¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla ChipGay y aquí seguimos en Tales of Vesperia. En el anterior vídeo habíamos estado en la ciudad de Jorgen y ahora hemos atravesado el desierto y hemos vuelto a Mantaik. Así que vamos a entrar en la ciudad y ver qué es lo que ocurre. ¡Muy buenas chicos! 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 ¡Muy buenas chicas! 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 agua que compartisteis con nosotros. No creo que esto sea suficiente para agradeceros todo lo que habéis hecho, pero nos dan un cronómetro. Buenísimo. Gracias. Es lo menos que podemos hacer, gracias. Aquí tienes. ¿Eh? Esto es importante para ti, ¿verdad? Te lo devuelvo. Pero no te preocupes, tu papá y tu mamá ya nos dieron algo para agradecernos nuestra ayuda. No podemos aceptar también tu recompensa, no estaría bien. Bueno, hasta la vista, ¿vale? Le entregamos la canica de cristal. Qué buena es, Judith. Ahí te has portado. Vaya, tenemos otra skin, el acertijo de las arenas de Kogor. ¿Qué es eso? Descubra, ¿verdad? Ya, ya tengo cuenta de maria. Es decir que la vacía de maria era la que es desde el maria del maria. Me he oído para la servicios de los animales, tengo oído, pero creo que no tengo que perderte nada. Si es decir, cuando la gente que se despede, ahora ¿ se estaba pastado el maria del maria de la franía, este maria cae de 2013D? Eso es un maria que de lascaras. ¿Obviamente hay algo que entregar? ¿Le acertado que no perderte el maria de la franía de la franía, ¿no? Se殻ada la franía de maria algo parecido. ¡Ah! Necesito que se despede más, no repetiría. Bueno, si no perderte, ¿no? Vale, después de haber hablado con los niños Chicos, vamos a volver a la posada Y vamos a descansar hasta el día siguiente Muy atentos Porque esto trae cola Van a ocurrir muchas Muchas cosas esta noche No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Flyn quiere cambiar las leyes para que sean justas y Yuri piensa que no se pueden cambiar y quiere aplicar la justicia por su mano. No, no, no. No, 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 no. Yuri se ha decidido y es momento de hablar con Flynn. Creo que esta conversación va a ser importante. Muy atentos, chicos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Yuri... No, no. No, no. No, no. Yuri... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Basically. No. 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 Pues nada gente nos hemos reunido de nuevo un nuevo día y tenemos una skip la desaparición Un saludo, ¿no? De acuerdo, ¿eh? Me he informado por ella. ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Pero, no puedo darlo! ¡Por qué? ¿Que? ¡Por qué? No hay niña que esther. No hay nada más malo. ¡No hay nada más malo! ¡Por qué? ¡Por qué? Me ha encantado como Yuri tenía la cara girada, en plan de, no va conmigo. Bueno chicos, vamos a hacer una pequeña parada aquí en la tienda, a ver si mejoramos armas, compramos cositas. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Lentes mágicas tenemos de sobra, por aquí lo tenemos todo. Así que en principio no hace falta nada. Por aquí también lo tenemos todo, muy bien. Algún ingrediente nos hace falta, ternera, y a ver qué más, arroz, no tenemos nada. Lo demás creo que está bien, vamos a la síntesis, lo importante, armas, ¿qué podemos hacer por aquí? A ver, vamos a echar un vistacillo. A ver, esto lo tenemos. Lo tenemos casi todo, ¿eh? Vale, por aquí, la celtis más uno alfa y más uno beta. Solo podemos crear una de las dos. Venga, pues voy a crear entonces esta, más uno beta. A ver, ¿qué más tenemos? Vale, arimán o siba, ambas necesitan verdugo. ¿Y de verdugo hemos aprendido ya todas las habilidades? Sí, las tenemos todas. Bueno, pues entonces voy a crear la arimán. ¿Qué más tenemos? Por aquí ya está todo. Vale, verde perfecto, más uno alfa o más uno beta. Hombre, pues más uno beta, ¿no? Que tiene condición PT4. Por aquí tenemos lazo brillante que no he aprendido aún las habilidades, así que no la voy a mejorar, chicos. Hasta que aprenda las habilidades, se va a quedar ahí. Portador del vendaval. Esto sí que podemos mejorarlo, porque he aprendido ya las habilidades de presto. Pero claro, o una u otra. Voy a crear esta. Yo creo que es mejor. Esto ya lo tenemos. También. A ver. Vale. Por aquí podemos crear el estallido más uno alfa o más uno beta. Las habilidades del estallido normal las tenemos aprendidas. Pues venga, voy a crear la más uno alfa. Y por aquí la Mizuchi más uno beta podemos crearla también. Bueno, y más uno alfa también. Podemos crear las dos. Ah, no, no podemos. Nos falta garra de cocatriz. Ok, pues nada. Creamos solo más uno beta. A ver, por aquí. Cuchillo de pirata más uno. Y la elipsia más uno alfa o más uno beta. Pues, bueno, más uno beta ya tenemos todas las habilidades. Así que, más uno alfa. Aunque hay que tener todas las armas igualmente, chicos. Así que vais a tener que crearla igual. Y la vise. No sé si mejorarla. Bueno, nos falta dinero. Empezando ya por ahí. Voy a vender alguna cosilla. Creo que ya tenemos suficiente. A ver. ¿Era la última? Sí, voy a mejorarla. Venga. Pues, listo, chicos. Vale, vamos a hacer ahora un par de eventos. Para eso, vamos a entrar primero en la posada. Podéis guardar la partida. Descansar. Aunque no os va a hacer falta porque ya hemos descansado. Y salís de nuevo. Se activa una conversación. Hola, Karol. ¿Qué sucede, Yuri? Hemos cumplido con la petición de Estelle. ¿No debería la valerosa vesperia empezar a buscar nuevos trabajos? Sí, tienes razón. Me pregunto qué podemos hacer. ¿Podríamos conseguir trabajo en Dangre si fuésemos miembros de la unión? Eh, chaval, es que no lo sabes. La unión te da trabajo aunque no te unas a ellos. Se queda en una comisión, pero... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vamos. Bueno, pues tenemos que buscar un puesto de avanzada y enseguida lo haremos. Están en el oasis. Pero antes vamos a ver esta skid. Flynn, parte 2. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Si es que no lo sé, no hay nada más. Yuri, ¿verdad? Fren, ¿verdad? Esa es la vez que estamos con el niño. No estamos con el niño, ¿verdad? ¿Yuri? supongo que será este tipo de traje, ¿no? Sí, va a ser que sí. ¡Eh! Hola, Raven. Tu amiguito ese es el chaquetero que siempre cambia de gremio, ¿no? Me llamo Carol. Ahora soy miembro de un gremio llamado Valerosa Vesperia. Oh, así que la Valerosa Vesperia. ¿Y qué asunto trae por aquí a vuestro gremio? ¿Es este el puesto de avanzada de la unión? Sí, ¿estáis buscando trabajo? Bueno, veamos, esto es todo lo que tengo en estos momentos. Solicito el transporte de mis bienes, Yuseron. ¿Qué se supone que significa eso? No se especifica ningún detalle. Bueno, es la unión, seguramente sean trabajos bastante normales. Debería estar bien para empezar. La recompensa son 4200 galt. Espera un momento, Valerosa Vesperia no es parte de la unión, ¿sabes? ¿Eh? ¿No estáis afiliados? Vale, entonces con la comisión del 30% se queda en 3000 galt. ¿Qué os parece? ¿Lo aceptáis? Sí, no hay más remedio. Tío, un 30%, te podrías haber quedado callado, Raven. Así funcionan las cosas, hubiese sido peor que se enterasen después. Eso es verdad. No pasa nada, total ya estamos aquí, ¿verdad? Vamos a aceptarlo, Carol. Muy bien, ahora he ido a hablar con el cliente. Os informará de los detalles del trabajo. Yu es un tipo que suele estar en la zona del puente, cerca de la entrada al pueblo. Muy bien, vayamos a hablar con él. Ok, dijo que estaba cerca de la entrada del pueblo. Pues vamos a ver. Supongo que le reconoceremos, ¿no? Para mí, ¿qué es este tipo? ¿Es usted el señor Xero? Sí, soy Yu Xero. ¿Sois de la unión? Sí, somos un gremio, Valerosa Vesperia. Valerosa Ves... no he oído hablar de vosotros. No te preocupes, podemos encargarnos. Necesitas que entreguemos algo, ¿verdad? Sí, me gustaría que alguien le llevase un libro a un viejo amigo mío. ¿Un libro? Sí, uno muy importante, un libro que alberga muchos recuerdos para nosotros. Nos aseguraremos de cuidarlo muy bien. Por favor, no lo perdáis, si eso ocurriese, haré que tengáis que indemnizarme por el objeto perdido a través de la unión. Carol ha dicho que no te preocupes, ¿verdad? Así que no te preocupes. ¿Y quién es ese amigo suyo? Se llama Nobis Celestial. Ahora mismo está de viaje, así que no sé exactamente dónde está. Es muy probable que esté en Tolvizia o Desir. Por favor, tomad este emblema. Si lo lleváis, os reconocerá y él mismo os llamará. Un almardiente en un mar de llamas. Sabréis que es Nobis si os dice eso. Vale, lo tengo. Aceptamos este trabajo en nombre de la estrella más brillante del cielo nocturno, Valerosa Vesperia. Gracias por vuestra ayuda. ¿Qué ha sido eso último que has dicho al final que sonaba como un hechizo? Es un juramento por aceptar un nuevo trabajo. Prueba de que aceptas la petición de un cliente. Interesante. De acuerdo, vamos a buscar a Nobis. Ladrido agresivo. Pues ahí tenemos el libro de amistad y el símbolo de camaradería. Pues esta misión queda ahí activa y ahora vamos a activar otra. Y es hablando con este chico aquí detrás de la posada. ¿Quién eres? Dindón, soy Cous. Podéis llamarme Cazeta para abreviar. Encantado de conoceros. ¿Cazeta? ¿No te parece que Cous ya es bastante corto? No hace falta ser tan impertinente. Penélope Choplano. ¡Hala! Menudo juego de palabras. Pe... Penélope Choplano. ¡Ja, ja! Me gusta tu estilo, Cazeta. Estoy rodeada de idiotas. Además, ¿de qué sirve tener los pechos grandes? No hacen más que estorbar. Supongo. Bueno, ¿qué haces en un lugar como este? Buena pregunta. Supongo que podría decir que estoy ayudando con algunos recados. ¡Oh! ¡Qué detalle que ayudes a tu madre haciendo recados! ¿Mi madre? ¿Estás loca? ¿Quién ha dicho nada de eso? Estoy ayudando al hombre hormiga león. ¿Es hombre hormiga león el nombre de algún amigo tuyo o algo así? Sí, algo así, señorita globos. ¡Madre mía! ¡Señorita globos! En fin, ¿seríais tan amables de prestarme un gel de manzana? Si lo hacéis os enseñaré de qué estoy hablando. Vale, sin problema. Ahí tienes. ¡Oh, gracias! Allá vamos, girando y girando. Donde nos detendremos, solo lo sé yo. ¿Pero qué narices? ¡Atrápalo! ¡Jojo! ¡Gracias, gracias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué diablos es eso? Este es mi amigo, el hombre hormiga león. Podéis llamarle HHIL para abreviar. No sé ni qué decir. Entonces, él se ha llevado el gel de manzana, ¿eh? Eso creo. Estaba demasiado atónito con toda la situación como para darme cuenta. Oye, devuélvenos ese gel de manzana. ¿Devolverlo? No seas tan egoísta, Penélope. Tendréis que aceptar esto en su lugar. Y nos da leche. Vale. Recién guardiñada de las ubres de un servidor. ¡Mu, mu, mu! Eso ha sonado muy turbio. Recién guardiñada de las ubres de un servidor. No quiero saber de dónde ha salido esa leche. Vamos a salir ya de esta ciudad, chicos, y vamos a dirigirnos hacia la Cueva de Kados. Enseguida saltará una pequeña escena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!